En este tutorial vamos a aprender a pasar la magia de una tarjeta SD a otra más grande. Esto es por un problema que tiene mucha gente, que me dice Oye Nintrix, mira, me instalé la magia en una tarjeta de 64 GB, por decir un número, y veo que se me queda corta y me compro una de 128, ¿qué tengo que hacer? Habitualmente la gente piensa que lo que hay que hacer es copiar los archivos, lo cual no debería ser así y luego veréis por qué. El proceso es un poquito más largo, pero para nada es difícil y conseguirás tener exactamente lo mismo que tenías de magia en la tarjeta nueva. Bueno, tendrás lo mismo y además un montón de espacio más para usar e instalar juegos nuevos o lo que quieras. Para este tutorial evidentemente necesitaremos dos cosas. La primera es la tarjeta SD donde tengamos la magia, porque si no mal, y la segunda es una tarjeta SD donde queramos poner la magia. Aprovecho para recordar, los principales errores de la magia en Nintendo Switch vienen por tarjetas SD falsas, de mala calidad o defectuosas o de ese estilo. Si por algún casual te encuentras una tarjeta SD de 2 terabytes de memoria por 2 euros, no te lo creas, no va a funcionar bien esa tarjeta. Afortunadamente ahora las micro SD, que son las que usamos con la Switch, no son caras, pero bueno, si hay que gastarse 3 o 4 euros más en que la tarjeta funcione de verdad, pues se gastan y no pasa nada, porque nos vamos a quitar todos los problemas que pueden salir por este aspecto. Dicho esto, basta de hablar, vamos a sacar la SD de la Switch y vamos al ordenador. Antes os enseñaré las tarjetas que voy a usar. La negra es a donde quiero instalar la magia y la amarilla es donde ya tengo la magia, que es de menor tamaño. Como he dicho, lo primero que hay que hacer es sacar la SD de la Switch. Yo tengo la amarilla, así que la sacaré. Ahora simplemente la meteremos en el ordenador, que yo uso este adaptador, pero bueno, vosotros metedla en el ordenador o en el adaptador que tengáis. Y como siempre en estos vídeos, pues hay que descargarse una cosa. Lo que descargaremos será nxnathmanager, que servirá para gestionar toda la magia. Esa partición oculta que habitualmente no podemos acceder con el ordenador, pues con este programa podremos acceder y podremos copiarla. Ya no solo copiarla, sino también escribirla en la tarjeta nueva. Luego lo veréis, no os preocupéis. Cogeremos el archivo zip, lo abriremos y sacaremos la carpeta que hay dentro, que es donde está el programa. Antes de nada tendremos que mirar qué tipo de tarjeta y qué tipo de magia tenemos, así que haremos clic derecho en el icono de Windows y le daremos a administración de discos. Aquí os saldrá un listado ahora con todos los discos del ordenador. En mi caso tengo dos discos y después la tarjeta SD, así que bajaré la barrita esta de la derecha hasta que aparezca mi SD. Como yo tengo las particiones, que es como deberíais tenerlo todos, veremos ahí que hay varias particiones. La de Switch SD, que es la normal, y la partición oculta, que es la de 29 gigas y pico. Si solo tuvieras una es porque no tienes particiones, entonces a lo mejor tendrías que preocuparte. Si tienes una partición y ya está, porque quieres tenerlo así y sabes lo que estás haciendo, para pasar a una de mayor tamaño, tú simplemente tendrás que copiar los archivos a tu tarjeta SD nueva. Pero como lo habitual es tener varias particiones, vamos a hacer las cosas bien y vamos a hacer una carpeta temporal donde vamos a poner unos archivos que, como su nombre indica, serán temporales. Dentro he creado una que se llama SD, porque es aquí donde vamos a copiar ahora mismo todos los archivos de la tarjeta SD. Insisto, si solo tuvieras una partición y no tuvieras las dos particiones de la magia, que es como hay que tenerlo, insisto, por muchos motivos, tantos por baneos como por briqueos, pues simplemente tendrías que copiarlo a la nueva. Pero nosotros de momento vamos a guardarnos todos estos archivos en la carpeta que hemos creado. Habitualmente ocupan mucho, así que tardarán un ratito. Gracias a la magia de la edición, ha tardado segundos, pero en realidad ha tardado unos 5 o 10 minutos, no me acuerdo. La cuestión es que ya hemos copiado todos los archivos de la SD a esta carpeta temporal. Podemos cerrar ahora todas las ventanas de las carpetas, luego tocará volver a abrirlas, pero da igual. Abriremos la carpeta dnxnathmanager y abriremos el archivo .exe, que es el programa. El programa es muy simple, pero os voy a explicar cómo usarlo, evidentemente. Iremos arriba, a donde dice File, y se desplegará un menú. En este menú le tendremos que dar a Open Drive. Aquí nos saldrán todos los dispositivos de almacenamiento conectados, en mi caso la tarjeta SD con sus dos particiones. Seleccionaremos la de 29 y pico, da igual el tamaño de tu SD, va a ser de 29 y pico siempre, y le daremos a Full Dump. Esto hará una copia exacta de lo que es la magia. Bueno, más que de la magia, de la partición que usamos con la magia. Esto es lo que está en la partición oculta, a la que no podemos acceder habitualmente. Como va a copiar 29 GB, va a tardar un ratito, así que, de nuevo, magia de la edición. Como veis, en un poquito más de 10 minutos, se ha hecho ya la copia, y podemos cerrar el programa, porque es el momento de cambiar de tarjetas SD. Ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer con la de origen, y ahora vamos a hacer todo lo que hay que hacer con la de destino. Así que sacaré la SD y meteré la nueva. A priori da igual el formato de la nueva, ya que la vamos a formatear entera, se perderá todo lo que haya, ya aviso, y volveremos a abrir el programa para seguir haciendo cosas. Iremos al apartado de File, y esta vez le daremos a Open File. En Open File, seleccionaremos el archivo que acabamos de crear, que es la copia completa de la NAND. Como veréis, ha leído toda la información, nos da absolutamente igual. Le daremos a Tools, e iremos a Emunance Creation Tool. Aquí dejaremos todo por defecto, y seleccionaremos la tarjeta SD que acabamos de meter. En mi caso, como es la única que tengo, y es la de 128 GB, seleccionaré esa. Le daremos a Create Emunance, y empezará a copiarse todo. Como veis, nos ha avisado de que se borrará todo, ya que es normal, va a formatear cosas, y se pierden los archivos en ese proceso. Que nadie se preocupe, siempre que no tenga cosas ahí, si tienes cosas, guárdalas antes, hombre, no vayamos a perder las cosas por tontería. Como antes hemos copiado 29 GB al ordenador, esta vez estamos copiando 29 GB a la tarjeta SD, así que probablemente tarde algún minutillo más. Como veis, en 12 minutos ha acabado. Podremos cerrar ya el programa, porque ya hemos acabado con él, ya no lo usaremos más. Ahora tendremos que abrir la tarjeta SD. Como veis, nos han aparecido unas carpetillas, lo cual es totalmente normal, ya que hemos copiado ya cosas con el programa. Y tendremos que copiar aquí varios archivos de la carpeta temporal SD que hemos hecho antes. Concretamente, cogeremos todo, menos la carpeta que se llama MMMC, esa la dejaremos quieta. Copiaremos todo a la tarjeta, y pues tardará, como siempre, esto tarda tiempo. Cuando haya acabado, tendremos que hacer aún más cosas, que nadie se vaya aún, por favor. Iremos a la carpeta MMMC, tanto en la carpeta temporal como en la tarjeta SD. Ahora entraremos en la temporal en RAW1, y en la de la SD en R00. Y en la de RAW1, copiaremos la carpeta de Nintendo, y la pegaremos en la carpeta esa en la que estamos ya, en la tarjeta SD. Esta, pues, ocupará más. Normalmente ocupa más, pues todo cada uno tiene su tarjeta, ¿no? Pero habitualmente ocupa más, así que tardará un ratito. Otra vez magia en la edición, venga, que ya es la última, lo prometo. Cuando haya terminado de copiarse esta carpeta, habremos acabado en el ordenador. Vamos a ver los resultados. Esto no es resultado, esto es lo que había antes con la primera tarjeta, para que veáis la diferencia. En la configuración de la consola, en gestión de datos, veremos la memoria libre. En la memoria de la consola se va a quedar igual, pero en la tarjeta SD veis que me quedan 20 GB. Cuando cambie de tarjeta, me quedarán, pues, 64 GB más, aproximadamente. Como veis, ahí están mis GB, las GB prometidas. Y ya habremos acabado. Ya hemos hecho todo, tenemos los datos de guardado del sistema que teníamos antes, tenemos más espacio. Y tendremos los juegos, siempre. Pues a veces falla, no sé por qué, lo he probado varias veces y unas veces me funcionaba, otras no. Entonces, en el peor de los casos, tendrás que reinstalar los juegos que tenías en la SD. Y eso ha sido todo. Como veis, ahora tengo una tarjeta SD más grande, con lo mismo que tenía antes, con lo cual, victoria, hemos ganado. Habéis visto que el proceso no es difícil, pero sí que era algo más que copiar unos archivos y ya está. Si teniendo la magia en dos particiones, que eres como la tenemos, pues, hacemos solo lo de copiar los archivos, perderemos todo lo de las particiones, perderemos la protección contra los baneos y perderemos la protección contra los briqueos. Dicho esto, si te ha gustado el vídeo, déjale un like, que el algoritmo se crea que mis vídeos son buenos. Comenta si te ha gustado, si te ha funcionado, si no, alguna sugerencia para vídeos nuevos, que me estoy empezando a quedar sin ideas. Y como siempre, gracias por verme. Comenta si te ha gustado, si te ha gustado, si te ha gustado, si te ha gustado.